El evento del año 2019 es para el Abierto Argentino de Cross Country de Santa María. El referente en el deporte pronunciado a la nacional viene... La fecha del Abierto Argentino de Cross Country con un taje de UCI para la sorteada de propio 2020. Un evento que subió todas las expectativas con bikers de toda Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Paraguay aprobado. ¡Juan Cruz Metezabal! Invitamos al esfuerzo, perseverancia, después de la capacitación, superando todas las expectativas con la fuerte presencia de la escuela que produce el profesor Miguel Buchimo Andreata. Juan Cruz logra el atemporal campeonato argentino en termos de Río Monco. Es campeón de la Copa Infantil Coronación San Luis. La revelación 2019 es Juan Cruz Metezabal. El papel es para Rodolfo Bicone. Invitamos al ingeniero de Río Monco, en la chica de extinción, un verdadero trabajador, representista, solidario y sobre todo, un amigo de nuestro periodismo deportivo de Catamarca, y nuestra entidad madre, como es la Federación Argentina de Periodistas Deportivos. Allí está entonces el ingeniero de Rodolfo Bicone, y ahora ministro de Minería de la Provincia, recibiendo este premio patético. Un ejemplo en la trayectoria deportiva, disciplina, estudio, trabajo. A los 15 años se asumía a su primera bicicleta y ganaba su primera carrera. Este señor es lo agradeado con un premio que es realmente un privilegio para el ciclo. Señoras y señores, él es Alejandro Castro. Aquí está el aplauso de todos ustedes. Ahí es una forma de vida. Por favor, así el señor Cochacón le hace entrega del Olympia 2019. Y yo, 77 años y sigue andando en bicicleta. Yo le pediría unas palabras.